Diabetes tipo 2, mi niño desarrollar diabetes porque tengo la enfermedad. Como padre de familia con diabetes tipo 2, es posible que tenga problemas a sus niños también desarrollarán la enfermedad. Mientras que algunos factores de riesgo para la diabetes se heredan y no se pueden cambiar, hay varias causas de esta forma de diabetes que usted puede hacer algo al respecto. Para saber más acerca de lo que puede hacer para ayudar a su hijo a vivir una vida saludable y disminuir su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 que no se puede cambiar type son su historia familiar, raza, y edad. Así que si usted tiene diabetes, sus hijos están en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.